Amigos, descargué la aplicación de Tinder y me puse a hacer unas cuantas bromas musicales Y esto fue lo que sucedió, acompáñenme a ver esta triste historia Hola, hola Signos de interrogación ¿Qué? What the fuck? Ja 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 ¿Qué? Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te besé ¿Y eso? ¿Con qué fin? ¿Qué tipo de shit es eso? Yo no quiero ser tu bebo oficial No conformo con darte una vez al mes Ja ja, ¿eso qué? Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Bye No, Dios Era la letra de una canción, carita triste Ok Lo sé, esto fue un fracaso Pero me merezco otra segunda oportunidad Vamos a verla Hola, hola Si tú te lo crees Yo también me lo creo Yo soy solo para ti Ja 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 Emojis ¿Cómo? Oh, bebé ¿En serio? Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te besé Bueno, sería bueno Imaginarme eso Ja 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 Pero mejor te veo a ti Y no me imagino a ningún novio Ja 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 Yo no quiero ser tu bebo oficial Me conformo con darte una vez al mes Ja 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 Si no planeaba que fueras ni mi novio de ningún tipo Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Ja 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 Si, yo te lo creo O sea, solo fingimos que me eres fiel Ja 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 Yo soy solo para ti Yay Pues que afortunada soy Es una broma Saludos a los suscriptores Posdata pasa el pack mamu Dale like y suscríbete Si quieres recibir más noticias Tops Vlogs Salseos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!